O LIWIS A ver, ¿qué es mejor que un video hablando de mí como la egocéntrica que soy? Por supuesto, un video después de milenios sin actividad hablando de mí como la egocéntrica que soy. Bueno, es una forma de decir que lamento mucho la inactividad, pero creo que ya en su mayoría saben por qué simplemente me desaparezco. Las ideas para hablar no llegan o simplemente no tengo nada que decir. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que en internet a veces es mejor quedarte callado. Pero las razones de esto prefiero dejarlas para otra ocasión. Por otro lado, este será un video en plan mi experiencia, porque simplemente quería hablar de esto. Ahora, ¿qué pasa con los fanarts? Los dichosos fanarts, dibujitos cute y a veces no tan cute, ¿qué hacemos porque un personaje o un anime nos gusta o porque queremos que la gente nos siga en redes sociales, por ejemplo? Muchos dibujantes empiezan haciendo fanarts, por lo menos yo comencé así. Es divertido dibujar a un personaje que te guste mucho o que tenga un diseño que te parezca bello. Por lo menos a mí me ha pasado mucho que a veces simplemente dibujé personajes por su diseño, y no realmente porque me gusten mucho. ¿Esto tiene algo de malo? Para nada. Podemos dibujar lo que queramos, no hacemos daño a nadie. Simplemente con el tiempo esta práctica comencé a dejarla. No fue por algo específico, simplemente perdí el interés y, por el contrario a lo que pueda parecer, eso no me gusta. Es decir, literalmente perdí el interés en dibujar algo concreto. Y no, no me gusta para nada saber que hay algo que antes dibujaba y ahora no me gusta o no me sale. Pero, ¿por qué simplemente no lo retomo y ya? No es tan simple. Por ejemplo, no importa lo mucho que quiera ser un fanart, me termina saliendo feo o promedio. Así que comienzo a creer que los fanarts y yo simplemente nos llevamos mal. O dibujo del asco y no me había dado cuenta. Hablando seriamente, pensándolo con más detenimiento y justamente usando el fanart de fondo como ejemplo, llegué a la conclusión de que no le estoy poniendo el mismo esfuerzo que normalmente pondría en un dibujo mío habitual. Y entonces, ¿qué? Ahora que me di cuenta, debo remediar esa situación porque quiere decir que no estoy esforzándome lo suficiente para mejorar. Y eso no me gusta. El primer paso fue darme cuenta. Ahora debo tomar acciones para cambiar eso. Porque no me gusta, simplemente. Me di cuenta de que quiero ser capaz de dibujar lo que yo quiera dibujar. No dibujarlo todo, sino dibujar lo que yo quiero. No sé si eso me haga mediocre o no, pero prefiero ponerme un objetivo claro que me sea posible alcanzar. Lo que más aspiro por el momento es ser la mejor versión de mí misma y lograr lo mejor que pueda haciendo lo que me gusta. Que es dibujar. Otra cosa que noté al pensar en esta situación es que puse tanto énfasis en que quería dibujar lo que sentía, que me olvidé por completo de mis orígenes. Sí, me gustaría volver a hacer fanarts. Pero sinceramente creo que perdí la técnica o simplemente jamás la tuve. Y quiero encontrarla. No sé exactamente qué debo hacer, pero al menos tengo una idea de dónde partir. Y eso es mejor que estar en la nada. En fin, creo que de este tema ya dije lo que tenía que decir. Y ahora que lo dije en voz alta me siento considerablemente mejor, ya que me sentía un poco frustrada. La chica de este fanart chafa se llama Jessica Claiborne. Y es de The Decide Traumerey. No sé si se pronuncia, pero bueno, eso. Por diseño debo decir que se me hace muy linda, pero como personaje también me agrada. Suele ser bastante calmada y piensa en frío o cualquier situación. O al menos eso he visto en el anime. No considero que sea mi personaje preferido de este porque el anime apenas empieza. Y el videojuego para celulares creo que aún no ha salido. Y aunque salga no me va a correr de mi perolito. Así que de momento me quedo con que su diseño me gusta y su personalidad me agrada. Espero más adelante hacer fanarts mejores que este. Ya que en serio quiero poner más esfuerzo al dibujar en general. Igual no quiero perder el objetivo de dibujar lo que siento o lo que yo quiero. Solo busco querer dibujar fanarts. Porque es divertido simplemente. Y como no, también quiero expandirme un poco y no dibujar siempre lo mismo, claro. En fin, cuídense mucho. Y sobre todo muchas gracias por escucharme. Nos vemos en otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!